Son muchos recuerdos cada vez que toca visitar este estadio y verlo desde otro lugar, desde la tribuna sobre todo. Noches hermosas en donde hemos disfrutado dentro del campo y donde la gente también ha disfrutado muchísimo. Hermoso y hermoso tener, por supuesto, hoy en la actualidad al club en Champions. Muchas emociones que uno va sintiendo a medida que viene al estadio, cuando recuerda todo lo que se ha vivido. Y sobre todo el cariño que te va demostrando la gente cuando te conocen en la calle. Han pasado años, pero el cariño sigue igual. Cada partido que he podido defender la camiseta de este club, honrar esta camiseta, ha sido un placer. Fueron años maravillosos en mi carrera. Guardo ese recuerdo eternamente y por eso te digo, cada vez que toco Valencia la gente me lo hace sentir. Que esos años fueron maravillosos.